Escuchen este corrido De California llegó Manuelito con sus padres Él nunca se imaginó que en Sinaloa iba a quedarse Plácido lo acompañó en ese maldito viaje Viernes santos por la noche, una troca colorada Alegres y bien contentos, muy a gusto se paseaban La muerte lo sorprendió, allá por la madrugada Pueblizó la cruz de Lota, por último incitaban Que regresó en el camino, el motor aceleraba La curva no permitió, que a su casita llegara Manuel Núñez de quince años, Plácido de dieciséis El tradarion su apellido, no lo volverán a ver Pasear por la campesina, en el espinal también En el panteón del aguaje, dos tumbas tristes se ven Sus padres desconsolados, seguido irán a ver Su nombre tienen grabado, el de Plácido y Manuel Adiós a sus madrecitas, y a sus amigos también Adiós a su novia Rosita, así le decía Manuel Diosito se los llevó, allá los tiene con él Diosito se los llevó, allá los tiene con él Gracias.